... Anthony, ¿fake o realidad? Porque hoy vamos a poder ver las primeras imágenes de un experimento. Yo creo que este experimento puede que pase a la historia, ¿no? Puede ser, depende del final. Hola, pues aquí estoy. He aceptado el reto de Juanma y no sé por qué se le ha ocurrido. Dice que no me ve muy bien jugando a las canastas que hacemos ahí en el plató. Y he dicho, bueno, pues dicho y hecho. He cogido al mejor entrenador para que en unos meses flipe conmigo. Bueno, estoy aquí a petición de Ana. Parece que tiene un pequeño pique con Juanma. Quiere retarle. Y, bueno, yo confío en que Ana va a conseguir ganarle claramente. ¿Qué hemos podido ver en este primer análisis? Bueno, primero sabemos que Ana es modelo. Juanma, yo no sé qué entrenador tenías tú en tu época, pero estos de ahora son muy duros. Tendré que hacer el agarre simétrico del balón. Ana lo tiene bastante bien cogido porque lo tiene cogido en agarre simétrico, efectivamente. Hay un pequeño detalle, y hemos dicho que los pequeños detalles hacen a los grandes jugadores, que es lo que le va a diferenciar. Ahora mismo Ana lo tiene cogido así y el balón lo pierde. A ver, también tiene mucha fuerza. No, 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 pero tíralo para arriba. Muy bien. Bien. Que no, que no. Un ejercicio superclásico. Y a ti te hace correr, pero bueno, ahora te explico. Tenemos que intentar no parar. En baloncesto, nunca el jugador para el ejercicio hasta que el entrenador no dice stop. ¿Vale? O sea, no es ni cuando te cansas ni cuando tú crees que ya lo has hecho una vez. Son mil repeticiones y el entrenador dice siete minutos, ya hemos parado. ¿Vale? No tengo palabras, cada día es más duro. No, es que nunca lo había repetido con la historia. Ahora hacemos un moti cambio. Uno, casi. Este ejercicio, veía que es básico, este es de un millón de dólares. No sube tanto, sube solo hasta la cadera. Hasta la cadera. Con el cesto, en todo, hay un chicken leg. Bueno, yo le llamo a los… ¿Pues la agarras cuando está así? Vale. Y es el error de un Kentucky Fried Chicken cuando les dices, háblame de los instrumentos así. Entonces son garras. Vale. Nosotros tenemos chicken legs, de forma que no muevas las manos. Te voy a quitar el balón, ¿vale? No, no, te lo voy a quitar, te lo voy a quitar. Déjamelo. ¿De verdad? Sí, sí, déjamelo. No, pero quito las manos, te he dicho. Ah. No, no quites las manos. Déjame el balón y no quites las manos. Ahí. Fíjate que esto es una pata gallina. ¿Eh? Una chicken leg. Bueno, más bonita. Estira, si tiras, la mano te va a quedar así. ¿Eh? La mano te va a quedar así. ¿Vale? Si pasas el balón, la mano te va a quedar así. No te muevas. No te muevas. Dejadle al entrenador que te maneje ahí. Si pasas el balón sobre la cabeza, luego ya lo veremos. Esto no lo has visto nada. La mano te va a quedar así. Si haces un pase picado, la mano te va a quedar así. Pon bien tus pies. No te muevas. Claro, es que... Es que el leg. Claro, pero mira, esos pequeños detalles, cuando digo, parece un eslogan, ¿no? Pero hacen a los grandes jugadores. Es que yo creo que es así. Es que son pequeños detalles. Esto que comentaba ahora afuera que yo esto no sé ni de dónde lo saqué. Yo es una cosa como mía, pero no sé si lo he aprendido de alguien. Pero en su día, bueno, ahora me comentaban ahí afuera que efectivamente que en Estados Unidos lo dice mucha gente. Lo del chicken leg, dices. Chicken leg, sí. Hablas aprendido de Bobby Knight. Me gusta mucho Bobby Knight. Claro, por supuesto. Esto. Pero de Bobby Knight aprendo más un artículo que siempre llevo en la cartera en el que explica cómo cuando un jugador tiene problemas, lo mejor es entrar en el banquillo. Entonces el banquillo transmite unas emisiones a su culo. Su culo se lo envía al cerebro y el cerebro le hace reaccionar y vuelve a poder salir al campo. Pero hay culo. Entonces, esto es importante. Sí, porque si no tengo mayor impulso, porque si yo lo saco directamente del pecho, estoy como bloqueado. Ah, vale, bien, bien. Buen consejo, sí señor, claro. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, ese movimiento de… Estilazo, eh. Bueno, luego ahí te quedas un poco… Que si te lo vuelven a pasar ya no lo coges. Y ahora adelante. Golpe de uno. Ahí. ¿Vara? Ahí. Este sí. Ahí. Y este brazo de cartón abajo, mira, aquí va a protegerte del contrario. ¿Vale? No, cae en el puño. Con el puño. Vamos, bajas el culo. Y arriba. Dobla muñecas. Con el GT. Hasta donde mire tú con el cortote que dices, ¿vale? Ahí vamos, bajas el culo. Un poquito más de vuelta, necesito, eh. Un poquito más de balón, gira un poquito más. Perfecto, dobla. Dobla. Es decir, vayas al suelo. O sea, que este es el paso prea. Dices, esta mano está pegada al balón. No se mueve, ¿vale? Sí. Y esta tampoco se mueve por el balón. No, no hace eso que acabas de hacer tú. Vale. Simplemente cuando esté mirando los dedos hacia el cielo, la dejas quieta. Vale. ¿Vale? Entonces, lo hago yo con el tío. Bajamos, bajamos, bajamos. Subimos, 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 subimos. ¿Eh? Claro. Esta se queda un pelito antes. Vale. Un pelito antes, ¿vale? Ahora. Pon los dedos, bajas. Sube, 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 sube. ¿Qué sale? Joder, si me digan a explicar a mí esto así. Es lo que le he dicho. Digo así. Y esta no es todo. Hay muchos jugadores que pidan y pumba y mueven. Y no sé qué pasa. O sea, estamos concentrados en colocarme los pies. Deben hacer un circo. ¿Vale? Bien. 90% de los jugadores se concentran en el suelo. Miren al suelo. Pero no quiero meter cara hasta allí. Tendré que mirar al segundo aro, como siempre, a la parte posterior del aro. Y estar ahí concentrado. Durante mis botes, estoy concentrado en el aro. No quiero ir a apuntar. Por eso, si estoy haciendo un circo con el balón, tirándolo para adelante y que vuelva. Y tal, no se mato. Entonces, lo que estoy es buscando el balón en vez de estar concentrado en mi tiro. ¿Vale? Dos botes de concentración. Mira, está bien. Está bien. Sí, mira. Tengo balón cogido. Lo puedo rodar un poquito. Se acojo bien el agarre. Y ahora hago. Echo el aire. Flexión. Extensión. Y subo el balón. Hasta el tiro perfecto, como habíamos dicho. ¿Te ha sido nervioso? No, me río no cuando lanzas, que está bien. Sino cuando Cobas te habla. Y tú, sí. Y yo asiento. Sí, pero da la sensación a veces como que la mente está en otro sitio. No, no, no. Te aseguro que no. Y te estás pensando en otra cosa. No, no, no. Bien, dos, dos. No, Ana. Vale, ya con los ojos cerrados. Pero te tiene, te tiene. A ver, con los ojos cerrados. Sigue, abajo, abajo, arriba. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué daño, tío! ¡Qué daño, tío! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Fuerte! ¡Perfecto! ¡Bravo! Bueno, perfecto. Hoy es nuestro día. Hoy estoy motivado. Y tenemos que, sobre todo tenemos que tener un tema de concentración. Tú has visto los entrenamientos, que hacemos series de cinco y colamos cuatro. ¿Vale? Pero la cuestión está en abstraernos de todo. Nosotros tenemos que imaginarnos lo que le ocurre a un jugador profesional. Son diez mil personas gritándote, increpándote. Y tú tienes que, yo digo siempre que es como... A extraerte de todo. Sí, a extraerte. Las películas estas de baloncesto americano, en las cuales cuando está en el tiro del último segundo, se congela el marcador, sale como una nebulosa en pantalla, el público lo silencian y es como una película a cámara lenta donde no hay nada ni nadie. Pues así tienen que ser nuestros cinco tiros libres. Y no el último, ni el primero, ni los cinco. Pero... Eso es. ¡Uno de dos! ¿De cierres? ¿De cierres? ¿De cierres? ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Primera rota! Un colar detrás de mí todo el rato. Una de una. No te agotas. Dos, tres, dos. ¡Yous! 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 Me ha estado decepcionada conmigo. Mezcla de sensaciones. Mezcla de sensaciones. Me he apuntado varias cosas. Bueno, a ver. No me ha gustado el tono pastelero del final. ¿Cuál? Esto no es la casa de la pradera, es un... Es un reto. Y, ante todo... Te digo una cosa. Yo sé perder. Al rival hay que odiarlo un poquito. ¿Y qué más has tomado? Venga, a ver. A ver. Kovacs. Sí. ¿Ha tenido un deslif en el primer vídeo? Ha dicho, en el deporte hay que saber perder Error psicológico de un entrenador No tiene que plantearte Esa posibilidad nunca Solo existe la victoria Yo no bajo la guardia Me parece muy bien, enhorabuena Hay una jugadora ahí Meter el primer tiro En cada serie Es señal de que haya Yo lo que he dicho en el resumen Que no me he visto tan mal A ver, sé que él Lleva mucho tiempo sin jugar Y ha metido casi todas Pero yo, en comparación, que no he jugado casi nada Digo, bueno, pues he metido Soplabas muy fino antes de tirar Como silbando Amiga, que muy bien Que ha ido todo perfecto Y bueno, quizás ahora ya Una vez pasado Lo siento si la gente creía en mí No, 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 la gente no creía en ti No te hagas ilusión Oye, no te pases, que seguro que alguien Hizo apuestas y todo ¿Esto estaba en las casas de apuestas? ¿Cómo se pagaba? Bastante alto Se pagaba Pues eso, como si No se pagó Bueno, en fin, no iba a decir Bueno, pues nada Que venga Un aplauso para Ana Gracias